La pregunta y respuesta del riff de The Fever, ¿vale? Si nuestra pregunta, como hemos dicho antes, está en down, up, down, up, aquí pasa algo. Down, up, down, up, y la respuesta. Down, up, down, up, dispara, coño. Down, up, down, up. Una respuesta que va dentro de la melodía del tema o del riff de acompañamiento. Hacemos up, down, 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 down. Down, 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 down. Esas últimas son negras, las negras van a tierra, a tiempo. Up, down, 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 down. Up, down. Eso es, up, down. Up, down, 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 down. Y luego en intervalo, quinta, cuarta, tercera, novena, tónica. Esa es mi pregunta y respuesta. Pregunta. Respuesta. Pregunta. Respuesta. Pregunta. Respuesta. Pregunta. 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 Gracias.